¡Adiós! ¡Adiós! Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional a través de Telecolor para el Estado Zulia y Telecolor.com vía streaming. Estamos también para el grupo Somos TV en el Estado Lara. También nos escuchan en radio a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa a ocho columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicios de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, a través de Somos Noticias Col.com y también nos leen con los amigos de EsConUsted.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la ciudad de Maracaibo, que se está trabajando a nivel legislativo en la capital del Estado Zulia. Y para ello está con nosotros el concejal presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Eduardo Vale. Y también, por cierto, digamos, re-legitimado como dirigente de Voluntad Popular en el Estado Zulia y como coordinador del Partido Naranja en el municipio de Maracaibo. Por supuesto, este programa también tocará la cosa política, como le llama Rafael Galicia a la actualidad, en esta materia que están pasando cosas. Pasan cosas, números van, números vienen, declaraciones van, declaraciones vienen, pero ya vamos a entrar poco a poco en esa materia. Antes que todo, y como siempre, Eduardo Vale, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ustedes, Rafael, no sé si llamarlos así. Es verdad que siempre es un placer estar aquí. Galicia al cuadrado. Galicia al cuadrado, bueno, también puede ser. Saludarlos y verán contentos de estar aquí siempre en Ocho Columnas. Un placer. Bien, presidente, vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar con la materia legislativa. Este programa se está grabando a mediados del mes de julio, es decir, que ya cumplen el primer semestre, como, digamos, el nuevo ciclo parlamentario en Maracaibo cumple sus primeros seis meses. Y quisiera saber qué se discute. Lo más reciente que vi en noticias, que me parece muy importante, es el proyecto de ley que regula y cobra los servicios de aseo urbano y también el servicio de gas en la ciudad. Luego de muchos años de no cobrar, se envuelve esta metodología de cobro. Quiero que nos cuente sobre esto y cuándo va a empezar y conocer todo sobre ello. Mira, de verdad que contento de lo que hemos logrado hasta ahora en el Consejo Municipal de Maracaibo. Ya son, en estos primeros seis meses, diez ordenanzas que hemos aprobado, once parroquias que hemos visitado en Cabildos Abiertos y bueno, más de diez mil personas que han pasado por las puertas del Consejo Municipal de Maracaibo en estos primeros seis meses. Para nosotros es satisfactorio porque hemos tenido un Consejo Municipal parlamentario, un Consejo Municipal en la calle y un Consejo Municipal buscando solución a los problemas de la gente. Y para nosotros, te repito, es muy importante y nos va a sentir contentos de lo que hasta ahora hemos logrado. Aún faltan tres años y medio de gestión, pero vamos a seguir trabajando en función de la gente. Y bueno, entrando ya de una vez en el tema, tú pones en la mesa lo que son las tarifas, tanto de recolección de basura como el de gas domiciliario y comercial. Mira, con esto, tengo que decirlo, nos satisface porque en los distintos trabajos, está ahí el tío que hemos hecho de encuesta, la gran mayoría del pueblo maracaidero quiere pagar sus impuestos, quiere pagar sus servicios públicos para que, evidentemente, haya una contraprestación de un buen servicio público y esto mejore la calidad de vida de cada uno de los vecinos de Maracaibo. Por eso, de verdad, que nos sentimos contentos porque la gente quiere vivir mejor. A pesar de una crisis que estamos viviendo, quiere vivir mejor. Y saben que para poder vivir mejor, hay que pagar los servicios. Así como le metemos saldo al teléfono, así como pagamos el servicio de internet o de cable de televisión, bueno, nos toca también pagar la recolección de desechos o la recolección de basura y también el gas doméstico y comercial. Con esto, hemos trabajado unas tarifas interesantes porque son tarifas que hemos estudiado, hemos trabajado con los distintos sectores de la ciudad y que han permitido, entre otras cosas, pues, llegar a un tímulo a un encuentro. Y además, poder tener un recall con todos los sectores de la ciudad que nos permite colocar unas tarifas interesantes, que, por cierto, son más bajas que las tarifas que colocó la gestión anterior del Consejo Municipal de Maracaibo. Tanto me cacarean por allí estas doces agoneras, pero debo decirte que estas tarifas son más bajas a pesar de una realidad económica totalmente distinta que la de años anteriores. Por ejemplo, en el caso de la recolección de basura, el monto mínimo de pago es un dólar sesenta centavos aproximadamente y la tarifa mayor son doce dólares. Tú me dirás, ah, pero ¿quién paga la de menos y quién paga la de más? Dependiendo del estrato social. Sectores precarios van a pagar menos, sectores pudientes pagan más. Como pasa en muchos países del mundo. Entonces, repito, en el caso de la recolección de basura, el monto mínimo es un dólar sesenta, el monto máximo doce dólares. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerda que todas estas tarifas están ancladas a una unidad de medida que podemos estar de acuerdo, yo no, pero son las que estableció el Tribunal Supremo de Justicia a través de una sentencia, que es la unidad del Petro. Entonces, bueno, allí va a estar en la ordenanza, están reflejadas en Petro, pero calculadas en base a lo que te acabo de decir. La tarifa mínima, un dólar con sesenta, tarifa mayor, doce dólares. En el caso del gas doméstico, tenemos que la tarifa mínima es uno por sesenta, tarifa máxima ocho dólares. Y volvemos a la misma realidad. ¿Quiénes pagan menos? Los sectores más precarios. ¿Quiénes pagan más? Los sectores más pudientes de la ciudad de Maracaibo. ¿Y cómo se hace la división de los sectores? Por ejemplo, uno entenderá que, por ejemplo, el oeste de Maracaibo va a pagar menos que, digamos, el este de la ciudad por condiciones de actualidad de cada una de las parroquias. Pero, ¿cómo sabrán los vecinos a qué estrato social pertenecen y, por tanto, a cuánto van a pagar? Usted decía que cuando uno le mete saldo al teléfono es, digamos, como una cuenta obligatoria mensual. Pero, ojo, cuando uno le mete saldo al teléfono el saldo llega en minutos. ¿Cómo está el tema del servicio de recolección de basura? Que es el que yo noto más importante. No estoy diciendo que del gas no lo sea. Pero la basura es vital, digamos. Mira, muy buena la pregunta. Sí, señor. Tremendo bombolón, diría el padre Ocando, llamarte. Así es. Mira, interesante la pregunta. Y digo que la gente va a conocer porque, evidentemente, va a iniciar una campaña la alcaldía de Maracaibo para que la gente pueda conocer en qué sector, en cuánto es la tarifa que le toca según el sector donde habita. Pero, por ejemplo, esto no es un tema de este u oeste. Evidentemente que en el oeste de la ciudad la inmensa mayoría va a pagar la tarifa mínima. Pero en el caso del este, ahí empieza a cambiar la cosa. Porque, por ejemplo, tiene sectores como la Virginia, tiene sectores como la Lago, que son sectores entre camillas pudientes, a pesar de que la gente ahorita está golpeada en el bolsillo por todos lados. Pero, bueno, son los sectores que, tradicionalmente, son los sectores, digamos, más pudientes de la ciudad. Pero ahí también en el este tienen, por ejemplo, a Vallefrío. Entonces, Vallefrío no puede pagar lo mismo que la Lago, porque tú sabes quiénes son los que viven en Vallefrío. Entonces, bueno, ahí se ha venido haciendo una suerte de entender un poco la realidad de cada parroquia, de la ciudad de Maracaibo, e irle colocando una tarifa dependiendo de la realidad económica de ese sector, no de la parroquia. Porque hay parroquias que tienen hasta dos y tres tarifas distintas. Por ejemplo, en el caso de Juana de Ávila, tiene la situación de Ciruma, que está pagando tarifas mínimas, pero tiene la situación, por ejemplo, de la California, donde vive una clase un poquito más pudiente. Tiene sectores como San Jacinto y la Trinidad. Entonces, bueno, te pongo este ejemplo porque hay parroquias que tienen diversidad de sectores económicos o de realidades económicas que van a permitir marear la tarifa. Como en otras parroquias, por ejemplo, en el caso de Hidalgo Sobáquez, que completamente tienes que colocar la tarifa mínima porque, bueno, todos los sectores están golpeados por la realidad económica que vivimos hoy en la ciudad. ¿Cuándo se empieza a cobrar el servicio de aseo urbano y de gas domiciliario? Bueno, buena pregunta también. Sí, mira, la ordenanza ya está aprobada en el Consejo Municipal. Debe ser firmada y promulgada por el alcalde. Esto lo conoce muy bien el abogado Rafael Galicia Jiménez, ¿verdad? Que está ahí a tu lado o a mi lado, mejor dicho. Y luego, este... Usted está más cerca que yo, lamentablemente. Exactamente. Pronto usted estará también aquí, yo estoy seguro de eso. Amén. Daniel Andrés. Amén. Mira, entonces, como te decía, falta que la firme el alcalde, que se promulgue y luego que aparezca en gaceta. Está estipulado que eso sea, esté listo para el primero de agosto y que el primero de agosto entonces entre en vigencia la ordenanza y esto permita ya empezar a cobrar los servicios. ¿Qué pasa con la gente que a partir del 2 de agosto no pague los servicios de aseo y de gas? Van a tener, van a ser multados, van a ser, van a tener algún tipo de infracción, van a ser llamados a... Yo digo conciencia porque habrá gente que dirá, mira hermano, no puedo pagarlo. Mira, yo no te voy a decir que vamos a salir con una escopeta detrás de la gente, ¿no? Para que paguen porque evidentemente esto es un proceso que tiene que ir poco a poco. Pero también como tú lo dices, es un tema también de conciencia ciudadana. Si yo quiero que me recojan los servicios, si yo quiero tener una buena calidad de vida, si yo quiero que mi sector cambie su realidad, bueno, tengo que pagar los servicios. Y este es el llamado que le hacemos a toda la ciudadanía, a pagar sus servicios, a que entendamos que todos somos corresponsables del cambio para mejor de la ciudad de Maracaibo. No podemos dejarle. Mira, la alcaldía de Maracaibo en este momento tiene ya siete meses financiando la operación de recolección de basura en la ciudad de Maracaibo. Ningún municipio de este país tiene la capacidad para financiar este tipo de servicios sin que lo pague el pueblo, sin que lo pague el vecino de Maracaibo. Es imposible seguir manteniendo la operación. Por tanto, nos toca a los vecinos de Maracaibo pagar nuestros servicios como debe ser. No podemos dejarle todo a la alcaldía, es imposible. Entonces, la alcaldía sería alcaldía, Instituto de Recolección de Basura de Maracaibo. Y esto no es lo que nosotros queremos. La alcaldía también tiene que asfaltar, la alcaldía también tiene que recuperar espacios, canchas deportivas, plazas, tiene que trabajar el tema de otros servicios públicos. En fin, no todo puede ser recolección de basura. La única inversión sea allí. Evidentemente, tiene varias responsabilidades que hoy no se pueden cumplir en un 100% como quisiéramos porque, repito, se viene financiando una operación que es millonaria como la de la recolección de basura. Estamos hablando que son muchos camiones en la calle porque hoy la gente, gracias a Dios, dice nuevamente, volvió el aseo. Estamos viendo nuevamente el aseo en la calle. Nos están recogiendo la basura con defectos, con problemas, claro, pero podemos decirle con responsabilidad que más del 70% de la frecuencia de la ruta se ha recuperado. Trabajando un día a la semana por barroquia. Queremos ir a dos días por semana y así sucesivamente ir mejorando el servicio públicamente. es decir que el no pago del servicio de aseo urbano por parte de la ciudadanía pudiera llevar a la alcaldía de Maracaibo a una iliquidez monetaria. Pero yo no podría decirte eso porque yo no soy quien maneja los recursos de la alcaldía. Esa es una pregunta para el alcalde Rafael Ramírez. Ok, yo lo que sí estoy convencido, Rafael, es que si nosotros no pagamos el servicio de recolección de desechos va a ser muy difícil poder mantenerlo en el tiempo financiado por la alcaldía de Maracaibo. ¿Cómo va a pagar la gente este servicio? O estos servicios, mejor dicho. Exacto. A través de la oficina del CDMAP y los distintos puntos que tienen en los centros comerciales. A través de la oficina del CIACE, que está en el centro comercial Costa Verde y a través online, a través de la página de la alcaldía de Maracaibo. Y es muy interesante cuando dice, presidente, que la tarifa está anclada al Petro por, digamos, estimaciones nacionales y por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero la realidad es otra. La realidad es que la ciudadanía está anclada al dólar como moneda para, digamos, el intercambio comercial. Evidentemente va a ser el dólar a la tasa del Banco Central de Venezuela, digo, para que la gente se ubique cuando haga la conversión dólares a bolívares y lo pregunto porque evidentemente la gente usa otros mecanismos de tasa de dólar y hay que ser y siento que hay que resaltar que es o debería ser la tasa del Banco Central de Venezuela, entiendo yo. Totalmente, totalmente. Es la tasa del Banco Central de Venezuela la que va a regir la tarifa que usted va a pagar al momento que se acerque a una taquilla o al momento que vaya a hacer el pago a través de su cuenta bancaria online a la cuenta bancaria del IMAO y que registre el número de la referencia en la página web de la alcaldía de Maracayú. Bueno, esperemos que ojalá la gente en Maracayú comience a tener esa conciencia ciudadana y retomar porque ya eso existía en realidad pagar los servicios públicos y que de contraparte esto funcione. Ahora, presidente, ¿en qué otras materias ha hecho su trabajo el Consejo Municipal en este primer semestre? Un Consejo Municipal que no ha estado exento de polémicas. En ejemplo, la reforma de la ley que otorga los premios municipales de periodismo donde hubo este famoso altercado que hubo con la colega Leonor Arguelles y el concejal José Sierra también, digamos, fue noticia dentro del Consejo Municipal de Maracaibo, pero ¿en qué otras áreas trabaja el Poder Legislativo Municipal? Sí, fíjate, ya aprobamos también la ordenanza crónica de la ciudad de Maracaibo, aprobamos la ordenanza evidentemente para el pago de los impuestos a la actividad económica, al igual también la remisión de deuda porque personas que tenían deuda de años anteriores colocamos allí unos porcentajes de descuentos dependiendo de la realidad y del caso. Cada caso es muy distinto a otro. Una empresa no pudo pagar por esto, por aquello. Bueno, repito, cada caso es una realidad distinta y se está evaluando caso por caso para tomar uno de los porcentajes que está allí en los beneficios fiscales que brinda la ordenanza de revisión de deuda. También aprobamos la ordenanza del INQUIMA, la del funcionamiento del CDMAP, también aprobamos la ordenanza evidentemente la de que rige todo lo que son las normas de funcionamiento del Consejo Municipal de Maracaibo que no es la ordenanza de específicamente ¿no fue el nombre? Dios mío. La ordenanza ¿de funcionamiento administrativo? No, el reglamento interior es el reglamento interior legal. Exactamente, a veces el alemán se le pasa a uno por aquí. Su edad, su edad también la entendemos. Bueno, te decía que estas ordenanzas ya están aprobadas, hay otras ordenanzas que están en tránsito que por ejemplo la que propuso el concejal Darío Pogne la ordenanza de la alternativa de energía alternativa verde y limpia que está en proceso está también en proceso de aprobación la ordenanza para el mérito deportivo Lino Cone que se va a entregar en enero para evidentemente aquellos deportistas julianos y maracaiberos que hayan tenido una destacada labor en cada una de sus disciplinas también vamos a tener una ordenanza que viene trabajándose desde el consejo legislativo yo sé que ya el amigo Galicia tuvo la oportunidad de entrevistar a la diputada Andrea Márquez con el tema de la ordenanza sobre las necesidades de niños, niños y adolescentes con necesidades especiales eso también lo vamos a trabajar en el consejo municipal de maracaibo para crear un instituto que se va a llamar y lo hemos vamos a hacer la propuesta del alcalde de la ciudad maracaibo inclusivo que permita desde la ciudad de maracaibo tener un instituto que abra las puertas a esos niños niñas y adolescentes que reciban el apoyo el trabajo y toda la línea de seguimiento neurológica no solamente neurológica también aquellas personas con discapacidad motora que permita una atención de vida como se lo merecen a estos niños niñas y adolescentes que muchas veces son apartados excluidos de nuestra sociedad solamente por estas realidades y que es una ley o un proyecto de ley muy importante yo pude ver esa entrevista que le hizo Rafael Alicia a la diputada Andrea Márquez voy a decir la verdad me conmovió bastante porque decía que digamos decía que la promotora de esta ley no era ella sino su hija y también su hija presidente y eso me pareció bastante bastante llamativo porque es una madre que al final está intentando que su hija tenga tenga más presencia en la sociedad y que la sociedad la abrace y recuerdo que la diputada decía que las sociedades tienen que unirse más para poder avanzar y me parece muy buena la iniciativa a nivel regional en el consejo legislativo y que se replique en el consejo municipal de Maracaibo totalmente tú acabas de tocar un tema sensible para mí como sabes yo tengo cuatro hijos tres hembras un varón la menor de ella Luciana Andrea bueno es una niña con autismo una niña con un trastorno del espectro autista y como bien lo dijo mi esposa la diputada Andrea Márquez ella es la verdadera legisladora de esta ley que se está proponiendo y que ya entró en primera discusión en el consejo legislativo de Estado Zulia y que pronto va a entrar en primera discusión en el consejo municipal de Maracaibo y digo esto porque hay que estar en estos zapatos para poder entender lo que vive una familia con esta realidad muchos de esos niños están condenados a una habitación a un cuarto no hay la debida educación la debida preparación la debida atención tanto privada o pública porque el tema privado tiene unos costos que son altos y lo puedo decir porque lo vivimos aquí hacemos grandes esfuerzos en mi familia para poder mantener las terapias diarias o permanentes que tiene mi hija para poder alcanzar objetivos que nosotros queremos que ya tenga una vida plena como cualquier ser humano a pesar de su condición pero el que no tiene tiene que ir a una institución pública entonces te encuentras que no hay un espacio público para atender estas realidades me parece increíble que el Estado no tenga por ejemplo que todo sea en el orden privado no, por ejemplo aquí hay instituciones pero que son organizaciones fundaciones privadas que por cierto ya llegó la diputada Andrea Márquez por eso miren para no hay por ejemplo Zupane pero son instituciones que reciben a los niños desde los 6 años y siempre hemos conversado ya a esa edad es como el niño cuando va a empezar en el béisbol si el niño desde pequeño no lo enseña a jugar béisbol no lo enseña a tocar el instrumento musical o hacer alguna disciplina ya a esa edad es mucho más difícil poder iniciar un trabajo específico con estos niños niñas y adolescentes con necesidades especiales yo le preguntaba a Andrea Márquez le expresaba mi preocupación por este tema en cuanto a que no había en el sector oficial organismos instituciones que atendieran en San Francisco había un un centro que se yo lo visité en Sirixur pero es un tema más que todo para personas con problemas motores motores bueno muy bien y por cierto que el el alcalde saliente Casanova Campos inauguró también una casa también de atención que no sé qué pasó con eso mira de eso pudiese hablarte en otra oportunidad con mayor tiempo mayor espacio conozco muy bien la realidad he conversado con la concejala Jessica con quien ha llevado esta situación exacto y el error de yo no estoy en contra de lo que hicieron con la funda renace creo que nadie puede estar en contra de eso creo que el error estuvo en no hacerlo ordenanza en no incluir una partida presupuestaria para esa institución sino dejarla a la discreción de quien esté en alcaldía o el alcalde de turno y si le gusta o no o si apoya o no o si hay recursos o no me espero me mentir no sé si me explico entonces al no normarlo al no colocarle una partida presupuestaria queda a discreción del alcalde o de la institución a la cual esté adherida en el caso si es gobierno regional municipal o nacional entonces bueno si nos envían recursos funciona si no no en cambio cuando tú lo normas cuando tú lo colocas una ley o le colocas una ordenanza me disculpan se cayó este peronito cuando tú lo colocas una ley o una ordenanza bueno es mucho mejor porque le colocas la partida presupuestaria y cuando llegue cuando se realice el presupuesto por ejemplo del año 2023 esa institución va a tener un porcentaje para aplicarlo directamente en este instituto entonces allí no hay discreción sino que te toca enviarle tantos recursos por los sábados bien gracias por la explicación me parece muy muy importante sí y con esta explicación debemos ir a una pausa amigos de 8 columnas estamos conversando con Eduardo Vale él es el presidente del consejo municipal de Maracaibo una pausa y ya regresamos ya regresamos con a 8 columnas continuamos con a 8 columnas cerramos nuestra conversación con el presidente del consejo municipal de Maracaibo será presidente todo este año no sé si hay planes de reelección pero entremos ya en la cosa política yo quisiera antes antes de la cosa política una pregunta que se me estaba ocurriendo mientras escuchaba hablar de los empezaron las ñapas empezaron las ñapas tan temprano pero yo la voy a necesito hacer la pregunta antes que empiece la cosa política se acaba el tiempo Galicia pide ñapa se acaba y bueno ya ya todo el mundo que ve este programa sabe cómo funciona pero Maracaibo es una ciudad increíble es la mejor ciudad del mundo es una ciudad que se autogenera problemas es una cosa increíble antes el problema era la gasolina por tanto no había digamos una vida económica fluida porque había problemas de gasolina y tal ahora hay gasolina y ahora es otro problema ahora son los choques quisiera saber concejal su opinión acerca de este fenómeno que está ocurriendo ahora en Maracaibo que es que la gente va a la velocidad de la luz se producen choques en muchas partes de la ciudad y esto ha ocasionado un nuevo problema para la ciudad que es la gente conduciendo a altas velocidades y he visto al alcalde Rafael Ramírez varias veces pedirle a la gente conciencia y respetar las normas de tránsito no sé si se tiene pensado algún tipo de legislación en esta materia porque para que para que digamos no bajen los choques dejen de existir y no haya tantos choques en la ciudad mira la legislación existe está nuestras ordenanzas están allí la ley del transporte público y la ley del tránsito terrestre también existe lo que hay que aplicarla y que entendamos también como ciudadanos nosotros que tenemos que respetar los semáforos tenemos que respetar el rayado tenemos que respetar los pares tenemos que respetar todas las señales de tránsito eso es lo que tiene que pasar ¿qué está ocurriendo? bueno que estábamos en un receso debido a que no había gasolina entonces bueno eran pocos vehículos en la calle y como había pocos vehículos nos pasábamos los semáforos nos tragábamos los pares el rayado ahora que nuevamente vuelve la flota automotor o el parque de automotores en masa en la calle nos acostumbramos y también me meto yo pues ahí no hay ningún problema para no acusar a nadie nos acostumbramos a esa situación de tragarnos los semáforos los pares el rayado comernos las señales de tránsito y entonces bueno lamentablemente han ocurrido situaciones muy delicadas con choques con muertes de unos niños niños de unas personas o sea ha sido de verdad unos días bastante trágicos pero que repito ya la policía de Maracaibo está en la calle se viene a hacer un trabajo de concienciación en la gente y va a venir una campaña con respecto a eso por parte de la alcaldía pero también es un tema propio de cada uno de nosotros como ciudadanos que tenemos que respetar las ordenanzas tenemos que respetar las leyes las señales de tránsito los semáforos todo esto si eso eso tiene que ver si como lo indica este con el aumento de circulación vehicular pero fíjate Eduardo fíjese presidente del consejo municipal la pregunta que le ha hecho a lo largo de todo el programa el periodista Rafael Ángel Andrés Alicia que pareciera que estuviera viviendo aquí en La Limpia y no a cientos de kilómetros allá en Santiago de Chile ¿no te parece? Totalmente a ese está bastante metido en la ciudad de Maracaibo estamos muy pendientes estamos muy pendientes de la ciudad a pesar de no estar físicamente y me parece lamentable porque como les digo la ciudad se autogenera problemas y ya bastantes problemas tiene que se están resolviendo algunos y que se genere esto es como Dios mío hermano no vamos a poner de nuestra parte también como sociedad si el semáforo está en rojo parar una cosa bastante sencilla totalmente quiero preguntarte sobre la ordenanza del progreso que estaban buscando la finalidad de reactivar la economía municipal la eliminar esa voracidad fiscal de la cual se acusa a la administración de Willy Casanova y ordenar esta visión pero te lo quiero preguntar porque quiero que me hagas un breve balance de aprobación cuántas de estas ordenanzas del progreso faltan yo fui a comprar un agua de coco que compro allí en la plaza de toros saludo a mi amigo él siempre escucha y ve este programa lo saludo desde aquí y me dice Galicia ayer si salió gente a rumbear y a parrandear y yo le digo y tú cómo sabes eso bueno porque yo tengo 700 contactos y de los 700 contactos 650 reportaron que estaban rumbeando que estaban rozando que te digo vertación qué forma tan empírica de averiguar que la ciudad está como que movida cómo la evalúan ustedes desde el punto de vista formal eso eso ha representado un incremento en los impuestos municipales hay más restaurantes hay más cafés hay más heladería mira evidentemente que ha habido un repunte económico que ha sido progresivo quizás no a los niveles que todos quisiéramos pero ha sido progresivo en cada mes y eso ha sido importante para la ciudad y para la recaudación de impuestos y de verdad que nosotros cada día que se sume una empresa más para pagar sus impuestos bueno es satisfactorio primero porque le entran más recursos al municipio para ser invertidos en obras y en programas sociales pero también porque hay un reimpulso de la economía y además algo importante es que hay más plazas de empleo en una ciudad golpeada porque mucha gente se va porque no consigue trabajo al abrir un comercio nuevo es una nueva plaza de empleo para esas personas que aún estamos aquí y que queremos seguir trabajando por la ciudad de Maracaibo y queremos seguir viviendo en Maracaibo sí bien ahora sí entramos creo que en la cosa política no sé si Rafael Galicia tiene alguna otra pregunta del tema legislativo Eduardo bueno la cosa política sí sí sin duda bueno Eduardo empecemos por lo interno empecemos por lo interno voluntad popular está en pleno proceso de relegitimación interna en este programa uno de los principales abanderados de voluntad popular en el Zulia Lester Toledo anunciaba que no va a optar a un cargo digamos en la dirección nacional del partido cómo ha venido siendo este proceso si ya terminó cuéntanos en qué está voluntad popular a lo interno ya este proceso a nivel tanto municipal como regional ya está listo falta a nivel nacional y también a nivel parroquial en el caso nuestro del Zulia debo decirte tú anunciabas al principio del programa que yo había sido relegitimado como coordinador de voluntad popular para CAIBO y debo decirte que no ok ahora yo paso a ser miembro de la dirección regional de voluntad popular en el Zulia asumimos unas nuevas responsabilidades asumimos unos nuevos roles estamos allí trabajando como enlace para la ciudad de Maracaibo desde la dirección regional Eduardo Vale va a ser el enlace para la ciudad de Maracaibo en todos los temas políticos pues esa es la responsabilidad que se me ha dado en esta nueva etapa dentro de voluntad popular usted fue ascendido en voluntad popular digamos bueno si le podemos hablar en términos militares y ¿y quién queda como coordinador en Maracaibo? está un joven que hasta hace poco fue el coordinador juvenil de voluntad popular en Maracaibo que se llama Víctor Marbosa Víctor ¿y quién queda digamos como el coordinador o jefe o jefa no lo sé no sé qué nombre tendrá dentro del partido de voluntad popular en el Zulia ¿quién será el máximo responsable del partido? la la diputada de Cidre Barbosa de Cidre la jefa del partido pues la máxima autoridad del partido en el Zulia en el Zulia correcto bueno eso eso me ha parecido muy interesante mira se constituyó formalmente el Frente Amplio Venezuela no se llama la plataforma unitaria la plataforma unitaria la plataforma unitaria porque hay otros que se hacen llamar de otra de otra forma pero pareciera que aquí en la plataforma unitaria convergen gran número de partidos importantes de la red faltan algunos este yo fui a la rueda de prensa pregunté por por el partido fuerza vecinal me dijeron que no estaban allí pregunté por el partido centro democrático alguien se levantó aquí estamos este el de María Corina y yo estoy conversando con ellos María Corina pues ha anunciado su disposición de participar si el proceso es manual si el proceso garantiza no sé qué cosa conexiones si la Virgen María está de presidenta de la de la de la junta electoral y hoy fuerza vecinal en la voz de su secretario de organización comentaba los partidos sin tarjeta los partidos despojados y digamos controlados por el gobierno que el gobierno impuso y colocó unas autoridades no podrán participar para dicho podemos colocar un ejemplo es decir Bernabé Gutiérrez no pudiera participar en las primarias de la oposición sino que tendría que participar es Ramos Alujo el que decida el partido con más fuerza yo quisiera un criterio tuyo sobre a ver porque también en voluntad popular este programa dura cuántas horas Rafael una una hora pero hable ahora o calle para siempre una pregunta inmensa que tiene varias respuestas lo primero que debo decirte es que las puertas de la plataforma monetaria están abiertas para todos aquellos partidos o organizaciones políticas que trabajemos en función de la verdadera unidad usted no puede llegar a una agrupación bueno yo quiero pertenecer a la plataforma monetaria pero quiero llegar y quiero que me den un refresco y me sirven una hamburguesa también con papita frita y también quiero que me den un jugo y un té y una guayacolita después en cano usted no puede llegar pidiendo condiciones las condiciones están allí para todos por igual y todos vamos a participar por igual eso de que no yo quiero que esté la Virgen María dirigiendo esto y que los otros no se queden que tienen que dame algo a mitad del día si no yo no voy a participar usted no puede llegar pidiendo condiciones que repito las condiciones son iguales para todos los candidatos que se postulen a la primaria de la plataforma repito unitaria nacional porque yo he escuchado a estas personas que usted ha dicho y de verdad que me llama poderosamente la atención con el tema de las tarjetas y quién debe participar y quién no yo estoy muy de acuerdo en que quienes sustrajeron o se prestaron para la sustracción de la tarjeta no pueden participar en este caso de las primarias representando los partidos que sustrajeron a los cuales les sustrajeron esta tarjeta en criollo vamos a hablar en criollo los que sustrajeron la tarjeta de voluntad popular no se pueden aparecer en las primarias representando voluntad popular cuando voluntad popular está muy claro quiénes son sus dirigentes y quiénes vienen llevando un trabajo importante en fusión de la organización política al igual el caso de acción democrática no puede venir el señor Bernabé Gutiérrez a participar en las primarias a que ellos se hacen representar por acción democrática cuando la acción democrática que nosotros reconocemos es la que dirige el señor Ramos Alú al igual que Primera Justicia que tampoco tiene tarjeta todavía definida no pueden venir quienes tengan esa tarjeta ok a presentarse aquí como que nosotros vamos a escribir un candidato con Primera Justicia ah pero ahí no está ni siquiera ni Capriles ni Guanipa ni Julio Borges ni nada por el estilo ni sus dirigentes reconocidos también en el estado de Zulia entonces bueno después de eso vendrá una discusión pero en primer plano eso no quiere ningún sentido entonces sería de verdad una locura de la unidad darle participación a quienes sustrajeron y se prestaron con el CNE para como a las ganas para sustraer la tarjeta de los partidos políticos ok ok pero totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero gravitan gravitan otras figuras políticas que bueno que tú sabes habla entonces por ejemplo el grupo de partidos esto los alacranes a mí no me no me gusta mencionar la alianza la alianza democrática como se hace en la coalición alianza alianza democrática que gravita alrededor de la política venezolana con unos dirigentes muy respetables para mí hey han tenido chance de participar pero esos cristianos no lograron este meter en la asamblea nacional 15 20 30 diputados es decir el país no los escuchó entonces estos cristianos incluso ya consignaron ante el CNE una solicitud de primaria eh pudieran convertirse en elementos perturbadores perturbadores para una alianza perfecta necesaria para el tiempo yo quiero tu opinión mira yo si te soy muy sincero quieres que te hable como militante de la voluntad popular o que te hable Eduardo Valle pero son dos cosas muy distintas lamentablemente una te lleva a la otra o la que se llama es noticiosa bueno pero es que yo no sé quién es más eso lo puedo decir eso lo dicen ustedes cuidado con lo que vas a decir porque yo voy a titular cuidado y no voy a hacer lo que yo te puedo decir es lo siguiente quienes tienen cuatro gatos no pueden exigir una participación y luego si no gana entonces yo vengo y aparezco y digo que me voy a inscribir por fuera eso es lo que no debe ocurrir ¿me entiendes? o sea si yo estoy participando en una primaria yo me tengo que acoger a toda la normativa que se presente y que se firme y que si ganó Pedrito es Pedrito si ganó Mariguita es Mariguita pero hasta ahí no puedo decir entonces yo perdí entonces me voy a inscribir por fuera porque a mí me... no, no pero entonces te hice mal la pregunta entonces en concreto y directo estos cristianos podrán participar en las primarias de la plataforma unitaria en mi opinión personal para mí no no porque se han prestado para el juego el régimen y se van a seguir prestando porque sabe todos tú y yo sabemos que van a perder esas primarias porque ellos no lo sigue nadie ¿qué van a hacer? ah bueno luego de que pierdan van reciben su maletín y se inscriben por fuera para intentar repito como tú lo has dicho utilizo la palabra para intentar perturbar la tranquilidad y la paz de las elecciones presidenciales Eduardo yo tengo una duda al momento que estamos grabando todavía la plataforma unitaria no ha hecho público el reglamento de las primarias entiendo se está discutiendo y está como en desarrollo todo este tema uno de los puntos es la inclusión o no en el proceso del consejo nacional electoral ¿cómo se discute la participación o no del CNE para unas primarias cuyo ganador o ganadora va al 2024 a una elección presidencial que va a organizar el consejo nacional electoral entonces ¿por qué no tener al CNE como árbitro desde las primarias? mira eso vendrá a su discusión hay algunos que están de acuerdo otros en desacuerdo de que participe el CNE en una primaria de la unidad yo lo que sí creo es que sea súmate CNE o la forma como se lleve a cabo las primarias es que todos tengamos claro el reglamento y que todos tengamos claro que el que gane esas primarias va a ser el candidato único de la unidad que todos tengamos claro eso porque de ahí donde viene el problema que quienes participan no están de acuerdo con el resultado que sabían que ya eso iba a pasar porque no tienen votos y entonces luego yo me voy a inscribir por fuera para dañar o intentar dañar y dividir la unidad democrática y entonces empezar a confundir al pueblo venezolano primer justicia dice que va a realizar una elección primaria entre noviembre y diciembre de este año para que escoger su abanderado presidencial voluntad popular como va a escoger a su precandidato presidencial y quiénes son y además Juan Carlos Fernández nos declaró y dijo que por ejemplo Fuerza Vecinal tiene tres precandidatos pero que va a inscribir uno que por cierto dice Juan Carlos que ellos no van a anotarse en la plataforma unitaria aprovecho para preguntarte después que conteste Rafael Ángel si el candidato o candidata está obligado a ser miembro de la directiva de la plataforma unitaria yo voy a ser candidato presidencial pero no soy miembro de la plataforma unitaria sino que soy un ciudadano X que se va a inscribir como candidato en la primaria que esa plataforma va a unitaria aclarame un poquito eso por favor mira evidentemente los candidatos que se van a inscribir forman parte de las organizaciones políticas que estamos dentro de la plataforma unitaria si algún ser humano que no participe no milite ningún partido quiere acercarse bienvenido sea con las condiciones que está colocando la plataforma unitaria repito si alguien no quiere participar está en todo su derecho de no participar esto no es obligado si usted viene aquí con una pistola en la cabeza a participar en las primarias de la unidad no esto es un espacio democrático abierto ni tiene que pertenecer a la directiva de ningún nada no lo que sí repito es que tiene que estar claro es que gane Pedro o gane Juana ese va a ser el candidato o candidata de la unidad del pueblo venezolano y eso es lo que a mí siempre me preocupa porque yo sé que aquí van a aparecer algunos pajaritos que después que sabían que iban a perder aparecen recogen su maletín usted sabe dónde y luego van y se inscriben por fuera para intentar dañar y discúlpame que sea incisivo en esto pero es que esa es la única diferencia en participar dentro de la unidad o participar con condiciones que es lo que yo no estoy de acuerdo hay personas que quieren participar dentro de la plataforma unitaria en esa primaria de la unidad pero vienen con condiciones no yo me inscribo pero si pasa esto y esto y esto y esto y esto no usted tiene que venir y se apega al reglamento que es igualito para todo el mundo por ejemplo María Corina quiere unas primarias manuales yo no veo ningún problema que sea manual o que sea digital el problema no está ahí el problema está en que si usted tiene votos o no lo tiene un tifín si usted pasa a la sala de redactión chico pase a la sala de redactión Eduardo ¿quiénes son los precandidatos presidenciales de voluntad popular? mira también tenemos varios yo te diría tres los tres míos todos los tres míos yo te diría Leopoldo López Juan Guaidó y Freddy Superlano Freddy Superlano me voy a meter en un tremendo problema con Freddy porque se me olvidó el nombre y en un podio en un podio uno, dos y tres ¿cómo lo harías? ese podio de precandidato no, no, no me pongas en eso porque cualquiera de los tres son espectaculares de candidatos son buenos candidatos y de verdad tienen un liderazgo importante cada uno en su lucha distinta porque los tres comparten una característica que los une los tres están inhabilitados por ejemplo ¿qué pasaría si uno de los tres ganara la primaria? Mira, yo creo que ahí hay algo que se viene discutiendo en la mesa de México que es el tema de las inhabilitaciones de los perseguidos y yo creo que se está trabajando muy importante y es probable que en los próximos meses bueno esas injustas inhabilitaciones por parte del régimen ya queden libres para poder participar en primarias o en las elecciones presidenciales Entonces, si eso es así Leopoldo López agarra un avión y viene a Venezuela regresaría al país ¿Y por qué no? No, no, pregunto Probablemente veamos a Leopoldo López regresar en los próximos meses Eso es posible Y yo sé ¿Por qué no? Esa esa mesa de México muy respetuosamente a lo que piensen los demás a veces la comparo con una papelera electrónica se envía todo lo que de momento no tiene solución no tiene solución y a mí me preocupa que no aterricemos a tiempo en un plan político de participación electoral de aterrizar en lo real y sorprender que Maduro no le va a dar o si le va a dar a Leopoldo a Guaidó chance de participar a autorizar eso no lo tengo claro yo no sé yo no sé si el régimen le va a dar la oportunidad a X o Y personas de participar o no lo que yo sí te puedo decir es que esa mesa de México viene trabajando de manera paralela algunos temas que ni tú ni yo nos estamos dando cuenta que se están trabajando y que está muy avanzado ok y que probablemente en las próximas horas días semanas o meses van a haber pronunciamientos importantes que van a permitir seguir intentando destrancar este juego para buscar una salida a esta grave crisis tanto política económica y social que tenemos en Venezuela esperemos ángeles ángeles y arcángeles griten amén sí porque mientras mientras la crisis del país avanza hay venezolanos que intentan atravesar una selva para llegar a un nuevo destino y lamentablemente muchos de estos casos están siendo zulianos y me parece muy triste que los venezolanos estén pasando por ese famoso tapón del Darién donde se están quedando sueños ilusiones y vidas humanas de mayores y menores de edad en medio de una crisis política que vive el país que todos esperemos se resuelva de la mejor manera y de forma pacífica pero bueno hemos llegado al final del programa Eduardo Vale presidente del consejo municipal de Maracaibo muchas gracias por estos minutos con nosotros esto no es la hora de la ñapa la ñapa se dio sin que Rafael Galicia la pidiera porque estamos ya con los tiempos excedidos excedidos pero exijo mi derecho a una ñapa porque hay viene una pregunta de esas que le gustan a él porque no me contestó o no me contestó lo de lo de la el reclamo que está haciendo fuerza vecinal que no se permitió en el consejo municipal de San Francisco una sesión solemne con motivo del primer año del partido y allí tiene presencia voluntad popular ¿qué información tienes de este asunto? ¿por qué no se permitió esa sesión en San Francisco? mira yo no podría yo darte una respuesta sobre lo que ocurre en mi hermano en el municipio de San Francisco sobre todo en la Cámara Municipal voluntad popular tiene allí un solo miembro principal ¿ok? no somos la mayoría somos la minoría ¿ok? ahora ¿por qué dieron respuesta? ¿por qué no le dieron respuesta? ¿o por qué no le dejaron hacer una sesión solemne? bueno ya tendrá que responder el presidente del consejo municipal de San Francisco con mayor digamos de asencia y de él que responderá esta situación pero yo de verdad no la conozco quiero aprovechar ahora voy a pedir una ñapa adelante quiero que conozca el pueblo de Maracayu y el mundo entero la verdadera legisladora por favor la verdadera legisladora mira vamos a conocer esa lindura y la vamos a poner la vamos a poner en cámara ya va cuidado que esto aquí es un poquito difícil ay 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 ya va bueno pero la gente en vivo en vivo señores no y la gente que nos está viendo que conozcan a Luciana ella es ella es la inspiración digamos de la diputada Andrea Márquez y también de usted presidente para digamos promover un instituto que crea que promueva la diversidad entre que promueva la diversidad y la inclusión de los niños niñas y adolescentes que tienen algún tipo de condición y bueno esperemos que esto llegue a buen puerto y sea permanente en el tiempo para que estos niños niñas y adolescentes puedan ser incluidos y ser uno más en la sociedad que bueno total pero por cierto que no me dijiste quién va a estar al frente de esa iniciativa en el consejo municipal ah ok perfecto bueno cariños y besos a Luciana que como toda niña es tremenda e inquieta que Dios y la China le sigan bendiciendo bien amigos de Ocho Columnas lo vieron lo escucharon Eduardo Vale presidente del consejo municipal de Maracaibo si llegamos a esta parte final del programa les agradezco los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas y les recuerdo amigos ¿dónde está la noticia? está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el Señor bendiga sin límites al pueblo Zuliano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!